Amarlas, era por su cobardía, las cosas malas pasan, los sueños siempre los crean, pero luego los destazan. Tal vez me refiero a alguien, y yo compuse corrido. Dos, tres, que se siente hablando, de lo que le ha sucedido, que en tu carro para el corazón tranquilo. Allá en el puerto del gallo, se oye el cantar unos nidos. Con una vez en los ojos, me deseo dar a un amigo, este hombre lo conozco, se me hace que sea viejillo.